¡Hola Javi Friends! El día de hoy estoy muy feliz porque vamos a estar copiando videos satisfactorios de Instagram. Esos videos en los que le hacen agujeros a la espuma floral y después le ponen brillantina. Y antes de comenzar me gustaría recordarles que ya cada vez está más cerca el especial de Navidad. Y eso quiere decir que vamos a estar subiendo videos desde el 1 de diciembre hasta el 31. ¡Sí Javi Friends! Estoy muy emocionado. Nos vamos a ver todos los días así que no te los puedes perder. Y bueno yo me di a la tarea de buscar esta espuma. Tiene que ser de esta específicamente que dice Oasis porque también venden de otra que es un poco más económica pero esa no les va a servir. Créanme ya lo intenté y no funcionó. Lo primero que vamos a hacer es ir recortando varios pedazos de esta espuma floral. Que obviamente se utiliza para hacer arreglos florales y todo este tipo de cosas. Pero nosotros lo vamos a usar para un método más divertido. Vamos a ir recortándolos. Yo me guié con las rayitas que ya tiene estos cuadritos. Y ahora vamos a empezar a hacer cualquier figura. En este caso para los que somos novatos. Esta es la primera vez que estoy haciendo esto. Así que espero que me quede muy bien. Voy a estar utilizando de estas cositas que se usan para los helados. Estas cucharitas. Y esto nos va a hacer que sea más fácil el trabajo y que nos quede un círculo o más bien una esfera perfecta. Esta bolita no la vayas a tirar porque nos puede servir después. Y con mucho cuidado vamos a ir barriendo todo lo que haya quedado adentro que no nos va a servir realmente. Recuerda no presionar con tus dedos porque si lo presionas no sé que sucede que ya como que no hace ese efecto de la espuma floral. Y se siente un poco extraño. Como que se pone más duro. También le recorté un poco en la parte de abajo para que no quede tan gruesa la base. Y con un exacto voy a recortar la parte de adentro del círculo pequeño que hicimos. Aquí no vamos a desperdiciar nada. Para la siguiente espuma puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer incluso tu nombre si quieres. Pero yo voy a hacer algo más sencillo y pondré un corazón. Primero lo voy a dibujar. Si tienes también moldes para galletas los puedes utilizar y esto te va a hacer que te quede perfecto. Ya que lo tengas trazado vamos a comenzar a recortarlo con nuestro cúter o exacto. También puedes utilizar alguna cuchara o tus propias tijeras. Pero yo como tengo este cúter lo voy a utilizar. Y de nuevo les digo que hay que irlo quitando con mucho cuidado sin aplastarlo. Porque si lo aplastas ya no queda como el efecto que estamos buscando para que esto se vea súper padre. Y para que este no se vea igual que el anterior lo que voy a hacer es quitarle todos los bordes cuadrados. Y quiero que tenga ahora sí que la forma de un corazón. Esto hacerlo creo que también es algo muy satisfactorio del video. Porque no sé se siente súper liviano. Está súper padre. Es como si estuvieras esculpiendo algo. Y aquí como se darán cuenta lo aplasté un poquito y es por eso que no se le está cayendo la espuma. ¿Ven? A eso me refiero. Hay que tener mucho cuidado en no aplastarlo. Si eres una persona muy pequeñita o sea un Javi Friend bebé. Por favor ten mucho cuidado y pídele ayuda a un adulto porque no me gustaría que te cortaras. Aquí lo que estoy haciendo es un énfasis en el corazón porque siento que no parece mucho un corazón. Así que voy a hacerle la puntita que va en la parte de arriba. Y ahora sí ya que tenemos todas nuestras espumas florales vamos a empezar a sumergirlo. Y esto también es satisfactorio. Créanme que hacer todo este video fue algo súper relajante. Lo vamos a sumergir en un bote con agua. La idea de esto es que quede súper húmedo para poder ponerle la brillantina y que esto explote. También vamos a poner el pequeñito. Y este que hicimos más sencillo que nada más le pusimos una esfera. Y con las otras partes que me quedaron que le fui recortando en la parte de abajo también vamos a ocuparla. No lo vamos a desperdiciar y vamos a ponerlos ahí para que se humecten bastante. Y ahorita vamos a comenzar. Y quiero saber qué pasa si pones uno que esté la mitad mojado y la mitad seco. Vamos a ver qué sucede. Ok, comencemos con el primero. Y lo que vamos a hacer es ponerle brillantina dorada. Oh rayos, creo que se ve que soy nuevo haciendo esto. Pero la verdad siento que nos quedó súper bien. Así que muy bien por este. Ahora vamos con el segundo y vamos a hacer diferentes colores. En este caso estoy poniendo franjas rosas y franjas color blanco. Vamos a ver qué pasa con este. Vamos a hacer el corazón que creo que es el más bonito. Y como se darán cuenta estoy comenzando por el color rosa. Naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. Así que hice un arco iris en este corazón. Vamos a ver si nos queda súper padre. Y usualmente los videos satisfactorios de Instagram lo que hacen es taparlo con algún color más simple. Que en este caso va a ser el blanco para que no se vea que tiene tanto color. Y alrededor le voy a poner un poco de rosa más que nada para decorarlo. Genial, si nos salieron todos los colores. Aquí se los vuelvo a enseñar un poco más lento para que lo disfruten. Y bueno para este le voy a poner otros colores distintos para que no sea igual. Y de la misma forma vamos a ponerle un color base en la parte de arriba. Para que no se vea que tiene un buen de color en la parte de abajo. ¡Wow! Este se ve súper padre. Me encantó muchísimo la verdad. No pensé que me fueran a gustar tanto la combinación de colores pero se ve genial. Ahora voy a hacer otro arco iris pero de estas barritas que recorté al comienzo. Pero aquí como utilicé el que estaba seco y mojado no fue buena idea. Ahora para el más pequeñito lo único que voy a hacer es igual poner varios colores en el orden del arco iris. Y como está súper pequeñito no necesita bastante brillantina. ¡Wow! Este se ve súper bonito. En este sí se ven todos los colores del arco iris. Me encantó. Creo que este es mi favorito hasta ahora y es el más pequeñito. No pensé que me fuera a gustar tanto. Y listo, hi friends. Así es como nos quedó todo esto. Y ya después de hacer tanta revoltura de brillantina vean esto. Se ve súper padre. La verdad ni siquiera sé qué hacer con esto pero me encanta. Está tan espeso que el agua se siente bastante densa. Esta idea la puedes hacer para divertirte con tus amigos o si de plano estás muy aburrido ya que se acercan las vacaciones. Esta es una idea increíble para pasar el rato. Espero que este video les haya gustado y yo con mucho gusto los veo en el próximo video. Bye. Chau.